No lo grabaron, no lo grabaron, no lo grabaron. No lo grabaron, no lo grabaron, no lo grabaron, no lo grabaron. No lo grabaron, no lo grabaron, no lo grabaron, no lo grabaron. No lo grabaron, no lo grabaron, no lo grabaron. José, ¿no hay que recorrer de usted en concha? Le doy copy. No, le interesa. Quiero hacer lo que queremos hacer es eliminar este código de aquí. Nosotros queremos eliminar este código de aquí. Pero pasarlo a lo forward. ¿Hacemos copy? ¿Copy? 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 Ok. Por ahí dejan un copy. Se podría hacer copy, pero miren lo que pasa. Cuando le den un paisaje el código se va a caer aquí y después tienen que hacer los modelos de aquí. ¿Copy? 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 Cuando es el picote. Ahora bien. Le damos click a low forward. Nos sale eso. Abajo de variables le damos click derecho. Aquí en esa línea. Los dos motores que están autónomos se los transcribieron. ¿Se lo compro o no? ¿Se entendieron? ¿Aquí me disto? ¿Por aquí? ¿Por aquí? ¿Están haciendo bien? ¿Por aquí? ¿Por aquí en este grupo? ¿Están haciendo bien? A ver si va bien. Bien. ¿Aquí está? ¿Están haciendo bien? ¿Están haciendo bien? No, está bien. Perfecto. ¿Y por aquí en este grupo? ¿Están haciendo bien? Ok. Ok. Acá enfrente. Ya tenemos nuestra función programada. Tenemos los dos motores. En el GoForward. Pero... ¿El autónomo? ¿Está programado o no? Ahora me voy a hacer test. ¿No? No. No hemos tirado la función de GoForward. Al igual que las otras funciones en nuestro programa, nosotros cogemos la función GoForward. ¿Y dónde ustedes creen que lo vamos a tirar? dice... ¿En la movimiento? ¿Los saltamos? ¡Sí! Ok. ¿Y le damos? no sale eso es importante los comentarios acabamos de eliminar los dos motores ¿ustedes van a poner un comentario? bueno ¿con detalle? Gabriel ¿verdad? pues hayan programado el robot y el tuyo es para él Gabriel y Javier ok ponganse que Javier haya negado con el código pero Gabriel lo haya modificado miren esa función, Gabriel no sabe que es una función o si sabe pero él no sabe para qué es esa función que es el punto pues tienes que poner un comentario para que él entienda que esa función contiene esos dos motores moviéndose ¿entendieron para qué es el comentario? ¿qué es el comentario? el comentario el comentario facilita que otra persona entienda el código como para la que se le haga más fácil los comentarios nos ayudan y nos facilitan la vida a la hora de programarlo ¿igual que la función? si nosotros teníamos los dos motores que fueran a ser frente ¿ustedes creen que va en este comentario? no, mejor una descripción mejor los dos motores a ser frente mientras nos dicen los dos motores a ser frente pero la función es la función de los dos motores a ser frente bueno, ahora yo lo escribiría dos botones acá arriba tenemos una de las dos solo bloques y que se lo que conectan los dos botones pero no se entiende simplificamos el código ahora miren lo que ustedes van a hacer aquí una de acá van a crear la función van a crear la función de ir hacia atrás y van a crear la función de mirar hacia donde? hacia la derecha cuando yo les explique como hacer una función para que van a hacer eso hacia atrás haganlo todo cuando tengan las dos funciones nos avisan para el programa creanlas vayan creando las funciones es exactamente lo mismo claro, utilizando los otros botones pero es exactamente lo mismo y lógicamente cuando vayan a programar el que va hacia atrás 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 y para la derecha o la izquierda que va a cambiar el que va hacia atrás 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 ok las sin ideias del que va hacia atrás el que van a quedar que van a ir a que va hacia atrás los orстьos que van a poner el que va a hablar Gracias por ver el video. Gracias. 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 Nosotros queremos hacer que el robot vaya a hacer frente, gire, vaya hacia atrás, algo que está ahí. Pero, con el bumper que acabamos de instalar, cuando ustedes le den, que el robot pare, eso es lo que nosotros queremos hacer. ¿Qué? Lo que hacen hacer frente, para hacer rapida, cuando yo le dan al bumper, llega, para el parante, ¿cinueve? Cuando, primero que nada, nosotros queremos que no pares y la verdad ¿cómo ustedes paran al motor? Eh, no le pones toda la herope. Cuando le decen, cuando le decen el motor. motor, stop. todo la parda. Cero. Como motor. ¿No paga? ¿Motor? ¿Motor Merani? ¿Quién es? Cero. ¿Alguien que no sea ni Merani ni Héctor? ¿Yo? ¿Motor de la cero? ¿El cero qué fue lo que... ¿Esto comenzó a hacer cero? Stop. Ok. Así que nosotros en ningún momento no vamos a decir motor stop. No. Si nos decimos motor cero porque estos acaben de número. Ok. Pues... Ya le explicamos la función que es lo que hacen. Vamos a crear una función. ¿Verdad? ¿Cómo le pondrían a una función que ustedes tienen que lo pueden pagar? No. No. La función. Creo que le pondrían a la función. No te lo dudamos. ¿Está? 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 Ya ven crítico. Ya sé de mi lado vamos a hacer una función. Vamos a hacer una función te digan. Ok stop, stop motor. Esto está la función. And you're structure. Esto está la función, committee. Stop, or Schoore. Bien importante la line gebruick. Stop motor. Esto está la función. Esta2021 está la función. Como nuestro compañero ya no te hemos dicho, ¿verdad? Para con motor VARES, pues es un cero. Así que, vamos a tirar unos motores ahí. Ahí es, estuvimos pegando esos motores. ¿En dónde están los motores? 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 ¿Seguro? Sí, sí. El motor, en el motor. ¿Motor C, o digital? No, 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 no. No. Pues tiramos en monógeno. Ya, ya. ¿Motor 2 o motor 3? 2. ¿En qué hora si tenemos que parar? No importa en cuál de la 2 porque el C es stop. No se puede poner el motor. Se pueden poner dos motores a la vez que pare en un S. No, no se puede. Motor 2, Stop 0 Por cada motor no funciona. 4 motores, 1, 3, Stop. ¡Gracias!